El gobernador Mauricio Vila Dozal dio inicio en Aquil a los trabajos de construcción de 73.6 kilómetros de caminos rurales a Cacosecha, en los que invertimos 84.4 millones de pesos para beneficiar a más de 1.300 productores de 10 municipios de Yucatán. Con estas acciones, el gobierno del estado permite a los productores yucatecos acercarse a más mercados y conseguir mejores precios para sus productos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.